En compañía del alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el ministro TIC, Diego Morano Vega, inauguró el punto video digital de esta ciudad, un espacio innovador, en donde niños, adultos y jóvenes podrán compartir con las nuevas tecnologías. Estamos arrancando con la primera fase, aquí estamos en el primer punto en Betania, aquí en Manizales, queremos poner al menos uno en cada municipio de Caldas, porque además a todos los municipios estaremos llegando con ciberáutica, igual que estamos llegando con computadores para las escuelas. Caldas es el departamento líder en materia de computadores en el sector educativo. Con este punto video digital se busca garantizar el acceso de la comunidad a las tecnologías a través de servicios como el acceso a internet, capacitaciones de contenidos TIC, entretenimiento y trámites de servicios con el Estado. Estamos invirtiendo en el departamento de Caldas más de 60 mil millones de pesos en materia de TIC, es la inversión más grande que ha habido.